La abogacía es mi pasión. Algunos dirían que soy un fanático de mi oficio y es verdad. Yo lo reconozco. ¿Por qué no? Si mi trabajo es mi vida. Amo a mi familia. Y al llegar a mi casa, lo único que quiero es estar tranquilo. Yo resuelvo demasiados problemas como para aguantar también las exigencias y la frustración de Camila. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Ustedes no creen que ella es muy intensa? Dulce Amargo. Muy pronto por TNB.